Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé Ya lo sé Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargaos En el 506 y en el 2000 también Ya lo sé Pero que el siglo XX es un despliegue Resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso O estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón El que no llora No mama Y el que no afana Es un gil Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo Es lo mismo El que labura noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley Ya lo sé Que el mundo fue Y será una porquería Ya lo sé Ya lo sé